¿Cómo se usan realmente los objetos de tanto en Pokémon Unite? Vale, voy a tener que explicar esto porque he visto a una pequeña cantidad de personas confundidas de cómo se usan exactamente los objetos de tanto o cómo se tendrían que utilizar o qué límites tienen porque la gente dice, no, no tiene límites si metes tantos y tantos para hasta obtener muchísimo más daño realmente tienen un límite, pero expliquemos un poco cómo funciona primero que todo, la rodillera de tanto y te permite tener un escudo para poder meter todos estos objetos realmente lo que te meten de buffo o un buffo cada vez que tú metes puntos son estos tres de aquí tendríamos la mancuerno en la cual te mete más daño, tendríamos las gafas que te meten más daño especial y tendríamos la galleta a Eos, que sabemos, uno es ataque especial, otro ataque físico y el otro vida básicamente eso sería el funcionamiento de cada uno de estos y claro, si lees aquí dice, aumenta los PS máximos en 200 al marcar tanto o sea, cada vez que tú marcas un tanto, te mete 200 de vida pero claro, ¿cuál es el límite de estos? cosa que no dice Pokémon, pero el límite máximo establecido en los comandos con Pokémon son de 6 tantos máximos tú puedes meter 6 tantos como tal y hasta ahí te llegará el límite no vas a poder, como digamos, meter otros 20 más porque no, hasta ahí es el límite es el límite que se usa para estos objetos, pues si no ya sería una chetada y todo el mundo andaría con básicamente usando estos objetos cada 5 minutos pero realmente cuando sabes manejar un Pokémon, te obvias de este tipo de objetos y optas por objetos como la cinta fuerte que te permite tener más velocidad, por ejemplo o objetos como el periscopio que es más crítico, la casca del concha que te permite tener más vida y al mismo tiempo un ataque más rápido hay millones de formas y combinaciones diferentes pero espero que haya quedado esto más claro si vas, bye!